Comenzó su carrera actoral en la telenovela Bellezas Indomables, 2007, interpretando a Brenda, después participó en Tengo todo excepto a ti, 2008, Vuelveme a querer, 2009, La loba, 2010, y Quererte así, 2012, participó en la serie La teniente, 2012, donde compartió créditos con Víctor González, Héctor Arredondo, Matías Novoa entre otros, consiguió dos antagónicos en la televisión, Tony Luján en Hombre Tenías que Ser, 2013, Y. Olivia Peñalosa en Caminos de Guanajuato, 2015, fue concursante de la tercera temporada de La Isla, El Reality, 2014, donde obtuvo el 7 grados lugar.